Va a ser a partir de las 4 de la tarde en plenario de la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Cámara Baja. Un tema que se estuvo hablando durante todo el año porque recordemos que la modificación del impuesto a las ganancias prácticamente todos los candidatos presidenciales hablaron que era necesaria la modificación. Bueno, se habló durante todo este año parlamentario y hoy a partir de las 4 de la tarde plenario de la Comisión de Presupuestos y Hacienda para discutir la modificación del impuesto a las ganancias. Hay un proyecto, el enviado por el Poder Ejecutivo, que prevé una suma de sólo el 15% en el mínimo no imponible que los propios legisladores oficialistas lo han considerado chigua, como así también aspectos inherentes a las deducciones que sólo alcanzarán a hijos y hasta los 18 años de edad. El Ejecutivo ya adelantó que este proyecto está dispuesto a modificarlo siempre y cuando se contemplen los financiamientos para el Estado Nacional. La iniciativa que la oposición pretende hacer eje es la del Frente Renovador, que eleva el mínimo en casi un 50%, dejándolo en 48.500 pesos mensuales para los trabajadores casados con dos hijos y en 34.000 pesos en el caso de los solteros y de 60.000 para los jubilados. De este proyecto de Frente Renovador, sumado al proyecto del oficialismo, va a salir, esperan los legisladores nacionales, un proyecto consensuado. Pero atención, porque hay también un dato nuevo que va a ingresar en el día de hoy un proyecto del diputado Juan Cazañas, diputado del bloque del Bicentenario, el radical por la provincia de Tucumán, ahí lo tenemos en imagen, que presenta este proyecto de ley para derogar las excepciones del pago del impuesto a las ganancias para todos los miembros del Poder Judicial Nacional y de las provincias. Dijo Cazañas, se mantiene una situación injusta y es que los que prestan servicio en la justicia no pagan, es decir, quiere del diputado Cazañas con otros diputados que la justicia pague impuesto a las ganancias. A partir de las 4 de la tarde comienza el debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación. El músico, guionista y cineasta Servio Bosnio Emir Kusturica ha vuelto a la Argentina después de 4 años, lo hizo junto a su banda The No Smoking Orchestra para realizar una serie de conciertos en los que están presentando su nuevo disco, disco que va a salir a la venta en próximos días y que incluye por primera vez un tema en español, se llama cerveza. Ya tuvieron show este fin de semana en Mendoza, esta noche lo harán en Rosario y este jueves, primero de diciembre, volverán al Luna Park. Cerveza, cerveza, es mi tío. Y un día regresó de Semir Kusturica para presentarse junto a su nuevo smoking orquestra una banda con 11 integrantes, con su rock gitano compolita, que vuelve a girar por Sudamérica 4 años después de su primera presentación. Debutamos ayer en Mendoza y fue mucho mejor de lo que esperábamos. Yo no sé, nosotros empezamos, de hecho, nuestra carrera alrededor del mundo en Buenos Aires. Eso fue hace mucho tiempo y estamos tocando otra vez. Es la tercera vez en Buenos Aires. Y yo deseo que la gente tenga el recuerdo vívido, especialmente porque publicamos un nuevo CD con una canción llamada Cerveza, que habla sobre los hombres bebedores de cerveza que piensan en ella como a un dios. Es algo muy cercano, muy cercano a los argentinos. Por eso yo espero que en esta ciudad el debut sea grandioso. Habló del documental sobre el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, y se refirió a la muerte de Fidel Castro. Tú sabes, Mujica y Castro son los padres ideológicos, dos luchadores fuertes revolucionarios. Castro, que murió recientemente, escribí sobre él un artículo muy largo en un diario de Serbia. Y el otro, sobre el cual estoy terminando una película, es Mujica, y es el único que creo que puso en Latinoamérica juntos dos elementos. El de cambiar las reglas y el de poner el acento ocupándose ciertamente de los pobres como centro de sus políticas económicas. Yo creo en ellos dos, como dos personalidades políticas que marcaron. Uno, el comienzo del siglo, y el otro, Mujica, el comienzo del nuevo siglo. Un modelo en el que debemos creer. Tú sabes, si no fuera por Fidel Castro, Gabriel García Márquez me dijo una vez, en la Patagonia la gente estaría hablando inglés. Tú sabes, la política es muy complicada y detrás de ella siempre hay una agenda. Pero creo firmemente que el idioma hispano y la cultura hispana están a salvo y existen por la revolución cubana. Esta revolución habla muy fuerte de ustedes en Latinoamérica. Sobre el final de la entrevista, Kusturika dijo que su mejor trabajo fue la aldea de cine que él construyó en el oeste de Serbia, en una zona de montañas, con una única bandera, la cultura.